Bienvenidos a estas incendiadas, nostálgicas, independientes, competitivas y preelectorales, ¡Santas noticias! ¡Santas Amazonias incendiadas! La temporada de fuegos en el pulmón del planeta, viene más que complicada, con quemas fuera de control, y el mismísimo Bolsonaro echándole la culpa a las ONG ambientalistas. Pero el escándalo también pone en peligro el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que varios gobiernos, entre ellos el de Francia, están escandalizados con este infierno brasileiro, y encima con el humo y la lluvia ácida amenazando a Uruguay. ¡Santa carrera electoral! Y todos los competidores siguen metiendo pedal, buscando votito a votito por las rutas de la patria política. Cabildo Abierto sigue metiendo rueda, y su líder Manini Ríos dice que los otros les pegan. Y bueno, uno nota cierto aumento de hostilidades hacia Cabildo Abierto. Nosotros venimos acá para ser protagonistas en esta carrera electoral. Y Guido, de paso, manda a callar a Bayardi. Creo que es muy malo que un ministro de Defensa haga política desde su cargo. Y entre los blancos, la cosa se puso picante de nuevo, por la multipresencia del inquieto Juan Sartori. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hermano! Que además tuvo la desgracia de volver a cruzarse con el mala onda de Iturralde. ¡Che! ¡Qué cosa, Juancito! ¡Estáte quieto! ¡No! ¿Ya querés? ¿Qué te acuerdas? ¡Canzado que no tenemos ningún problema entre nosotros! No, no, pero... Que los blancos juntos vamos a trabajar juntos con todos. ¿A quién te referías cuando decías al dirigente de Soneto? Absolutamente a ninguno que conozca vos, conozca yo. Bueno, ¿aludías un tuit mío? ¡Para nada! No, no, no. Ah, ¿no aludías? No era a mí que te referías. El tuit tuyo nunca lo leí, no sé de qué fue una brasa, así que tranquilo. Bueno. Vamos arriba a bailar. Un abrazo, un abrazo, a ver. No, no, suavecito por la tía. Si hasta el inefable Pepe le advierte a Juancito que en cualquier momento se la van a dar. Le van a pegar, ¿eh? Y Luis, el candidato blanco, le metió el inflador en la rueda a Danilo. Termina con un país endeudado, más endeudado, que lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Termina con un país con desempleo. Termina con un país con inflación. Pero Danilo, no se deja sacar ventaja, así nomás, ¿no? No entiende de lo que está hablando. Y la carrera electoral se metió hasta en el acto oficial del 25 de agosto, donde el ministro Benech dedicaba a entusiastas loas, mientras algunos ecologistas y el eufónico doctor Salle protestaban a todo trapo contra UPM. ¡Vendiste la patria en un negocio polimero! ¡Cuánto agarraron! ¡Cuánto agarraron! Y a todo esto, en el frente, Daniel y Graciela tuvieron festejando, sí. El día del comité de base, a puro beso, iba y longo. Y Daniel, ¿qué hiciste con la lucha de modelos? Yo creo que es un modelo conservador, que creo que no es mala gente, no tiene sensibilidad para entender lo que le pasa en el mundo, ni al pueblo. Y un modelo frontamplista que es progresista. Eso sí, Daniel no es tan locuaz cuando se le pregunta en qué anda el escandalete con el Gucci. ¿Cree que el caso Gucci fue un error de esta campaña? No, o sea, es una cosa rara, no está miedo a entenderla, pero dejála ahí, dejála ahí. Y a la hora de los cucos, nada mejor que convocar a... ¡One, two, three! ¡Raúl! Que dice que si ganan los malos, o sea los otros, se termina todo, todo. ¿Van a venir por esas políticas sociales? Pero el candidato a vice colorado no la dejó pasar. ¡Ah, no, no! No queremos el país de la falsedad, no queremos el país de la división, no queremos el país de la división permanente entre buenos y malos, y tampoco queremos el país del miedo. No subestimen más a los uruguayos. Y Luisito, con la sangre en el ojo, porque a blancos y colorados los llaman partido rosado, le saltó a María Julia con todo. Están más enamorados del poder que enamorados del prójimo. Santas verdades y justicias, y desde anoche un equipo de antropólogos trabaja con nuevos restos óseos humanos encontrados durante excavaciones en el Batallón 13. Por ahora, habrá que esperar el proceso de cotejo de ADN, a ver si se echa más luz sobre tanta oscuridad. ¡Santas pelotitas! El intermedio llegó a la penúltima, y mientras Peñarol marchó con River, Nacional achicó tres puntos en la anual al ganar en las piedras, y ya se siente la expectativa por el clásico del fin de semana. ¡Ah, y la IASA hace dos partidos que no pierde! ¡Ah, sí, son datos, digo yo! Y así termina esta lluvia ácida informativa. Este intenso y espeso humo periodístico, esta ensimismada peripecia semanal, que hemos dado en llamar... No había tutti-frutti de preguntas. Pero hablado de... Vamos arriba, vamos arriba. ¡Santas noticias!